Y como dijo mi amigo queridísimo Sergio, vamos a recordar nuestras épocas de artistas callejeros y vamos a cantar un hermoso tema de Silvio Rodríguez, que creo que hoy viene bien porque habla de la fe, de no perder la fe. Hoy en el Día de la Independencia los invito a todos ustedes a no perder la fe. La Mata. 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 Gracias a todos, gracias a la profe, un abrazo para la profe, por favor, la directora de un nuevo psiquiatra.